Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES Hoy es un vídeo un poquito especial Es un vídeo que necesitamos colaboradores Para el proyecto InfoES y para otros proyectos Que estamos llevando a cabo Por eso he estado unos cuantos días sin subir vídeo Porque estoy con otros proyectos Necesitamos tu colaboración de gente que quiera Participar en el proyecto InfoES Necesitamos reactores para la página web Necesitamos diseñadores para Gráfico y para edición de vídeo Necesitamos algún copy rating Necesitamos diseñadores de página web Tenemos varios puestos, hay un formulario Abajo en la descripción para que Elegáis el puesto que más o menos Se adapte a lo que vosotros Sabéis hacer para ayudar al proyecto InfoES Y os cuento un poco las ventajas que tenéis Al participar en el proyecto InfoES Bueno, de momento es poder Asistir a los grandes eventos como puede ser El Mobile World Congress de Barcelona Esto siempre está Suplitado para la gente que viva en España O que viva en extranjero y quiera viajar A España en la fecha De Mobile World Congress O el IFA de Berlín, ¿vale? No digo el CES de Las Vegas Aunque tenemos aquí habitación Porque entiendo que mucha gente No puede ir hasta Las Vegas, ¿vale? Pero tanto Mobile World Congress Como el CES de Las Vegas El CES de Las Vegas, perdón Mobile World Congress Como el IFA de Berlín Podemos asistir Necesitamos a alguien que esté Que viva en Madrid Y que tenga disponibilidad por la mañana Es uno de los puestos que necesitamos Porque hay muchos eventos Que nos llaman por la mañana Y a veces no podemos ir Y con esta persona podría cubrir Esos eventos, esas ruedas de prensa De Motorola, de BQ, de Sony, de Samsung Que a veces te presentan un producto En primera mano Y nosotros no podemos ir Y necesitamos una persona Que viva en Madrid Para que pueda asistir Y hacer un pequeño artículo Diseñadores web Gente que pueda diseñar Una página web Gente que sepa de código Gente que sepa Hacer efectos sonados Para hacer F Gente que sepa editar vídeo También la necesitamos Para varios proyectos Que estamos lanzando Aparte del proyecto de InfoEx Premios y regalos Ahora os cuento Hay empresas que nos mandan A veces nos mandan un móvil Nos mandan un accesorio Unos auriculares Una batería Y entonces eso lo que hacemos Es que lo estamos donando A los que están dentro Del grupo de InfoEx A los creatores O a alguno que esté participando O cosas por ejemplo Que yo no puedo ir Hace unos días Me han mandado una invitación Para ir al cine Aquí en Madrid A ver la presentación De la última de X-Men Apocalipsis No sé qué Pues a lo mejor Yo le he dicho que voy a ir Pero a lo mejor no puedo ir Es una entrada para dos personas Pues si alguien que está en relación Y está en el proyecto de InfoEx Y vive en Madrid Se puede acercar A veces nos invitan A algún evento Vehemento en Barcelona Alguien que vive en Barcelona Podrá ir a ese evento Bueno sabes Tampoco me quiero enrollar mucho Ya sabéis más o menos Cómo funciona la metódica La gente que se ha apuntado A veces hay gente que no ha entrado Porque reciben demasiadas solicitudes Y a veces que no dan cubo Para poner a todos Os dejo abajo Un enlace Para que vayáis al formulario Para redactarlo Y ya sabéis Si a veces os ha gustado el vídeo Denlo en me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigas en Facebook Sigas en Twitter Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!